¡Arriba! ¡Cambio! ¡Lanzo granada! ¡Enemigo muerto! ¡Uno menos! ¡Va una granada! ¡Contacto! ¡Va una granada! ¡Recargo! ¡UAV a la espera de órdenes! ¡Paquete de ayuda a la espera! ¡Va una granada! ¡Misil Helftarm a la espera de órdenes! ¡Cúbranme! ¡Recargo! ¡UAV! ¡Aliado en camino! ¡Franco tirador abatido! ¡Amenaza detectada! 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 Gracias.